Yo elegía canciones de un pasadisco Y yo que tomaba café en el mostrador Y que dejó la moneda y su mano te enviaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me fiera Y ya seguí escuchando el disco conmigo Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esta canción Porque llorar el amor es así como vienes en marcha No hay solución solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como vienes en marcha Pronto verás que lo que te ha pasado habrá de olvidar Y ya, otra que te ha pasado No hay solución, y ya, otra que te ha pasado Gracias.